¡Hola! ¿Qué pasa? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo mis favoritos del verano. ¡Por fin se acaba el verano! Empieza el otócol. Mi estación favorita. Bueno, he reunido unos cuantos de productos que son los que más he estado usando en el verano. Y en realidad todos son descubrimientos chachis. Yo les llamo descubrimientos chachis a aquellos productos que compro y me encantan. Y no tienen un precio muy elevado. Entonces es súper chachi. Pero bueno, los voy a sacar aquí ahora en mis favoritos del verano. Así que no me enrollo más y comenzamos con el vídeo. Lo primero que voy a sacar, porque lo compré casi al principio del verano, es el agua de avena de Mercadona. A mí esto, vamos, me ha encantado y me encanta. Lo utilizo todos los días. Me encanta. Lo utilizo sobre todo después de salir de la ducha. Este en concreto calma, hidrata y tonifica. Y es para pieles sensibles. Deciros que para mí es muy agradable. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Esto es como todo. He escuchado a gente decir que la bruma es muy exagerada. A mí me gusta. Que es verdad que en invierno me va a costar trabajo de usarlo. Porque es muy refrescante y hecha bastante, la bruma hecha bastante. Y claro, en verano, ahora, yo era típica. Como si no hubiese un mañana. Y en invierno me va a costar trabajo si es que lo uso. Pero me da una sensación de fresco, de hidratación, de alegría. Me encanta. Creo recordar que su precio era de 4 o 5 euros. No lo recuerdo bien. Nada. Me encanta. Saco por aquí este esfoliante de la marca Himalaya. Yo este esfoliante me lo compré el invierno pasado. ¿Vale? Pero lo he usado muchísimo más en verano que en invierno. Tengo que decirlo. Bueno, este es el empaque por fuera. Que está muy bien presentado. Lo abrimos. Y así es el bote. Es para todo tipo de piel. Deciros que, como ya he dicho en muchísimos vídeos. Me gusta mucho este esfoliante porque el gran luz es muy finito. No hace daño a la piel. Y cuando te estás esfoliando, suelta como una pequeña espumita. Luego te enjuagas, te seca y se te queda la piel súper lisa. Y me gusta mucho. Como ya os he dicho, no me arrepentí mucho para todo tipo de pieles. No me hace para nada daño. Y es un buen esfoliante facial. Me gusta mucho. Podéis encontrar esta marca en Primor. A principios de verano me compré este esfoliante labial. De Primor. Este es de sandía. Hace tiempo ya sacaron este mismo, pero era de palomita. De olor a palomita. ¿Qué pasa? Ahora cuando llegó el verano, pues sacaron este de sandía. Y la verdad que este es una pasada. Huele... Uf, que estén tan ganas de comértelo. Tiene su protesto y todo. Es de coger con el dedito. Y la verdad que me deja los labios bastante suavitos. Creo que eran 3 euros o 3,50 euros al precio. Y está muy bien. Este verano me ha dado por probar baby cream. Yo hacía tiempo ya, bueno, hace años que no uso una baby cream. Y primero me compré esta de aquí de Dermacol. Que se la vi a mi compañera Angelilla. Y dijo que le iba muy bien. Deciros que el precio creo que era de unos 8 euros. Yo creo que me lo compré en Primor en junio. Y esta baby cream es la caña. La verdad, me gusta bastante. Es muy linda, hay que decirlo. A mí eso me da igual. Con poquita cantidad tienes para todo el rostro. Y la verdad que aguanta bien, ¿eh? Y para hacer una baby cream, tiene una tonalidad considerable. Y nada, la he estado usando mucho este verano. La verdad que me gusta mucho. Deciros, aquí voy a hacer un paréntesis. Que he probado también la baby cream excederano de Deli Plus. Y la de Lidl. La de Cien. La de Deli Plus la llevo ahora mismo puesta. Y tengo un... Es que ni me gusta ni me disgusta. O sea, en realidad yo no me la pondría para... Desde por la mañana hasta por la noche porque me crea grasa pronto. Lo que me... No me gusta nada de esta baby cream es que con el mínimo agua que te roce la cara se va. Yo me lavo los dientes con ella y se me crea un cerco blanco por aquí por la boca. Se me va todo. Entonces no me gusta la baby cream de Deli Plus para ponérmela en realidad, para irme a la calle. Yo sinceramente la estoy usando para grabar. Porque para ponerme una que tiene súper alta calidad, que me dura un montón de tiempo en el rostro sin grasa y que me cuesta los 11 euros, pues no. Pero prefiero usar esta que me costó 4 euros o 5 y cuando yo termino de grabar yo cojo y me desmaquillo y me da igual, no me duele. Pero las otras fases sí me duelen. Entonces la estoy usando para esto, para grabar y punto. Y deciros que la baby cream de Cien es una mierda. Pero vamos, bien grande. Me la compré y yo dije, creo que me va a gustar. Prefiero la de Deli Plus. Bueno, tú te la pones, o sea, te la aplicas y no tiene color. Es como si te aplicase un gel transparente. No entiendo, no sé explicarlo bien. Y súper, hiper, mega glow que a mí no me gusta. Directamente la he regalado. Porque ni para grabarla quiero. Así de claro. Y cerramos este paréntesis y seguimos con los productos del verano. Bueno, saco por aquí estos dos serums de Redbox. Que los he usado a más no poder este verano. Me encantan. Primero utilicé este. Este fue el primero que me compré. El de agua. Vale 3 euros, ¿vale? Ya lo he dicho ya en varias ocasiones que es que este serum para mí es la caña. Pero la caña, vamos. Tiene textura así muy liquidita, como a mí me gusta, ligerita. Huele muy bien. Se absorbe súper rápido. No se queda la cara pegajosa. Al revés. A mí se me queda la cara muy suave. Mira, por 3 euros que no se le puede pedir nada a este, a esta preciosidad, a este pequeño. Me encanta. Y lo más probable es que repita con él cuando se me acabe. Porque es que son 3 euros. Este de aquí de coco me lo compré un poco después. No tardé mucho en comprármelo. Es de coco. Y a diferencia del otro, este es más luminoso. El otro se queda normal, ¿vale? Y con este, como el coco tiene agua, pues lo que nos aporta es luminosidad y hidrata también, lógicamente. Pero no es un glow exagerado para mí. Es soportable. Me gusta muchísimo. Este costó un pelín más que el otro. Este creo que fueron unos 4 euros. Bueno, creo que se acorda. Y los dos me han gustado muchísimo. Recomiendo muchísimo los dos, de verdad. Tenéis que probarlos. Saco por aquí mi cremita querida del verano. De mi querida marca Yaya. Esta me la compré también a principios de verano. Me compré esta junto con otra de Rebox. Pero esa de Rebox la tengo guardadita para cuando esta se me gaste. O cuando se me gaste otra porque yo tengo varias cremas faciales. Dependiendo de lo que me pida la piel es lo que me he hecho, ¿vale? Pero en verano esta me ha apetecido todos los días. Es que es la caña, de verdad. Con poquita cantidad tienes para todo el rostro. Me la compré al principio de junio más o menos. Y mira. Mira. Si es que con muy poca cantidad tienes para todo el rostro. Y vale 3 euros, Dios mío de mi vida. 3 euros. Nada. Se absorbe muy rápido. Me deja la cara hidratada. No me da sensación de pesadez ni nada. Al revés, es muy ligera. Está indicada para pieles mixtas a grasa. Y nada. No me hace nada de daño a la piel. Deciros que tenéis muchísima variedad de estas cremas de Yaya. Para todo tipo de pieles. Tengo otra puntada de Caléndula que la quiero probar. Porque es para pieles muy sensible. Cuando yo tenga un brotecillo de estos de hermografismo. Pues me gustaría tirar de esa crema de Yaya, la de Caléndula. Así que nada. Cuando ya me la compré pues lo diré. También hay de leche de cabra que es súper hidratante. Esa también la quiero yo. Ya más adelante cuando termine las demás que tengo arriba. Esa la usaría por la noche. Porque como es muy hidratante. Me da igual por la noche empringarme. Si me pongan la cara llena de grasa. Porque el día siguiente me lavo mi cara. Tenéis yo que sé. Para pieles más maduras. Para pieles jóvenes. En fin. Hay muchísima variedad. Yaya es una marca que la recomiendo muchísimo. Aparte de las cremas faciales. Hay contornos de ojos. Hay geles de baño. Hay shampoo. Hay protección solar. Que sé. Si es que es horroroso. A la de cosas que hay. Si estáis un día aburrido. O tenéis tiempo. Meteos en primos. O en maquillaria. Ponéis yaya. Y ahí tenéis entretenimiento. Para todos los retantes. Bueno. Saco por aquí. Este combo. Vale. De Essence. Primero. Os voy a hablar de este producto. La Extreme Last Base Coat. Es una base para antes de pintarte las uñas. Yo aplico una capita muy finita. Y se seca súper rápido. Tengo que decirlo. Y esto se supone que promete que te alarga la duración del esmalte normal. Y es así señores. Yo estoy flipando. Pero tanto con este producto como con el esmalte que os voy a enseñar ahora. Los esmaltes de uña que estoy utilizando este verano son los Shine Last and Go de Essence. Son estos de aquí. He cogido este por cogerlo. Vale. Que este en concreto no lo he estrenado. Este es uno de ellos. Si no me sigues por Instagram. Está por aquí arriba. Te recomiendo que me sigas porque saco cosillas de vez en cuando. Y entre ellos están los esmaltes que tengo de Essence. Cada vez que estreno uno subo una foto y pongo cómo es el color y todo. Y al principio, las tres primeras veces que estrené los esmaltes. Puse actualizaciones de cómo estaban los esmaltes. Y me duran más o menos una semana y tres o cuatro días. ¿Vale? Y la verdad que es una pasada. Porque yo los esmaltes de otras marcas que he utilizado no me llegan ni a los cinco días. Y con esto no. Así que yo os los recomiendo muchísimo. Y vale cada esmalte dos euros y la base creo que era tres euros. Está súper bien. Es súper económico. Y por último, lo último que se ha unido al verano en mi vida es esta crema de pie de Deli Plus. Mi compañera tropicana me la aconsejó. Se la había comprado. Y yo le pregunté que si era muy pegajosa, montuosa. Porque a mí no me gusta ni echarme ni crema en las manos ni en los pies. Sobre todo las manos, no lo soporto. ¿Qué pasa? Que a mí en verano los talones se me resecan muchísimo. Me paso las piedras por me cuando estoy en la ducha y cuando ya se me seca ya bien el pie. Luego me paso una lima. Pero nunca me echaba crema y debemos de echarnos. Entonces le pregunté cómo le iba y tal. Y me dijo que muy bien. Entonces fui a los dos días, tres días al Mercadona y la vi. Y me la compré. Desde entonces me la estoy echando todos los días. Y tengo los talones muchísimo mejor. Su precio era de 1,60€. Está muy bien. Esta es la hidratante antisequedad. Hay varias. El olor es muy agradable. Es como limpito, no sé explicarlo. Y la verdad que os la recomiendo mucho. Y listo. Este ha sido el vídeo. Ha sido cortito. Pero estos son los productos que yo he utilizado más en verano. Y mi favorito. Porque, por ejemplo, he utilizado también la BB Cream de Deli Plus. Pero no es de mis favoritas, como ya os he dicho. Y nada. Ya no hay más nada que decir. No hay más que rascar. Así que yo me voy despidiendo ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Dale a like al vídeo para apoyarme. Y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y yo me voy ya. Adiós. No. 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 A la campanita para apoyarme-se. No. No. No.